Yo me río cuando yo me encuentro con gente de mi mismo tiempo, que me ven, como yo estoy en la posición que estoy, me dicen que yo he tenido suerte, que yo he sido dichoso, yo me río de eso, no, dichoso no, eso no es ser dichoso, eso es fajarse, trabajar y alejarse de todo lo que sea can, de fieta, de chupadera, mientras ellos estaban chupando, gozando y fietando, yo estaba trabajando, mientras ellos se bebían todo lo que conseguían, todos los fines de semana y a cada rato una fiesta, yo estaba trancado, fajado trabajando, pensando en el futuro, hoy día, hoy día tengo lo que tengo, es porque yo me cohibí de todas esas cosas, ellos no, ellos siguen ahí, entonces, me dice, me dice, ese amigo mío, que la cosa está mala, que no, que no hay trabajo, que no haya que hacer, no, ellos sí hay trabajo, todo lo que tienen que buscarlo, y fajarse a trabajar, o invente su negocio usted mismo, a mí nunca me ha faltado trabajo, gracias a Dios, pero, que yo trabajé con cabeza, que ustedes creen, que a mí no me hacía falta y teteo, que en aquel tiempo era y fiesteo, que a mí no me hacía falta, está ahí en el corillo, cuando yo lo veía, diablo, me están gozando, sí, pero, si yo hubiera caído en la tentación, no hubiera estado donde estoy, no hubiera tenido lo que tengo, entonces, ellos, que siguieron en coro, y todavía están en coro, dicen que lo mío es suerte, no, no señor, yo le doy gracias a Dios, que me mantuvo en salud, yo le doy gracias a Dios, que me, que me ha mantenido de pies, para yo trabajar, para yo cosechar, para yo ir poniendo ahí, todo lo que yo sembré, lo estoy cosechando, y sigo sembrando para seguir cosechando, pero si yo agarro, y cojo, 10 mil o 15 mil pesos, y me voy, a un teteo, que es que le llaman ahora, o a una fiesta, y se gastan eso, de entrada nada más, entonces, porque para usted disponer de una fiesta ahora, usted tiene que disponer de, de 80 mil pesos para arriba, porque, ya le exigen que, usted tiene que comprar hasta la mesa, aparte de la entrada, usted tiene que comprar la mesa, y la bebida cara, entonces, si yo agarro y me voy, y gato 80 mil pesos, mañana me hacen falta, nada más por una noche, entonces, eso es lo que ellos hacen, eso es lo que ellos hacen, que se van, se le importa, se le importa, nada le importa, nada más le importa esa noche, al otro día, están agarrándose la cabeza, y dicen, que es que uno ha tenido suerte, que ellos no han tenido suerte, no, la suerte es trabajar, y pedirle a Dios, que lo, que lo mantenga en salud, que, y que usted, pueda, salir a trabajar, esa es la suerte, el trabajo, porque claro, a mí me, me critican pilas, que si me critican, ay Dios mío, pero yo me río de eso, porque lo, eso que me critican, son los que, son los que están, atrás, que se quedan atrás, pues nada más están pensando en fieta y en bebedera, eso, ellos son, los que tienen que ver en un espacio, criticarse ellos mismos, que pues está en can, y can, y can, y se olvidaron de que el tiempo está pasando, ellos mismos son los que tienen que criticarse, pues no tenéis nada hoy día, que ni siquiera, un trabajito pueden conservar, ahora, yo conozco, yo conozco también gente de mi mismo tiempo, que están más en buena que yo, que tienen más que yo, porque también pensaron, trabajaron, trabajaron y pensaron, para el futuro, y también pusieron su negocio, negocio lucrativo, negocio que le va bien, y lo están cogiendo suavecito, ¿por qué? porque pensaron, ahora, ahora sí, ellos, pueden darse su fietecita, de vez en cuando, darse su cervecita, tranquilo, porque usted no se ha fijado, que los pobres son los que le gusta cerve, le gusta buitear, para en tal que no, entonces, los ricos, los que tienen cuarto de verdad, los que están en buena, los ven ustedes con ropita sencilla, y bebiéndose una cervecita, tranquilo, no quieren que nadie lo vea, mientras que el pobre, el que no puede, quieren que lo vean, que andan con un gol en la mano, para que digan, fulano está bebiendo gol, eso es lo que pasa, no es suerte, mi amigo, no, es trabajo, sí, es trabajo.